Bueno, Rigby, solo tenemos una oportunidad para hacerle esta broma a Chueck. No te preocupes, Mordecai. Llamaré a Chueck y cuando salga del baño le echarás toda la espuma en la cara. ¡Guenardo! Chueck, Chueck. ¿Qué pasa? Vení un rato. ¡No rompan las bolas! ¡Estoy cagando! ¡Movete, Chueck! ¡Ay, puta madre! ¡Ahí voy! ¡Ahí viene! ¡Qué estafa! Tomala, maldito ogro. ¡Muy graciosos, pendejos! No, Chueck, espera. ¡Ose! ¿Por qué le pegás amor de Calla, Rigby? ¡Eso es todo! Vení acá ahora si la cagaste. ¡Benson, espera, por favor! ¡No! ¡Roar! ¡Roar! ¡Roar!